Así tengo que andar todo el mundo. Mirá, ni siquiera lo puede, todavía no lo puede encontrar. Es que no encontró el ángulo, boludo. Recién te grabaron el programa, chicos, disculpen, me olvidé. Mentira. No. Bueno, en Facebook estábamos saliendo igual, así que... Bueno, pero digo para después editar, acá se empieza. Bueno, voy a dar mi crítica de nuevo. Ahí está, mirá, mirá. Y este no lo ves fácilmente, me tengo que sentar al lado de alguien, la persona que esté sentada al lado mío. Claro, a ver, a ver, estirá el brazo así. Ahí se lo ve bien, así se lo ve bien. Así lo tenés que mostrar, así, así. Así se ve bien. Ahí estamos. Ahí está, ¿ves? El tatuaje de Maxi... Che, dolió, duele acá, ¿eh? ¿Duele? No me digas. Acá en la parte, porque supuestamente la pierna... ¿Y atrás de la oreja duele? Sí, en lo que es el cráneo, sí. Oh, yo quería un atrás de la oreja. Bueno, ahí estamos a vivo. Bubi, ¿cómo vamos a hacer el sorteo del perfume? ¿Usted me dirá? Porque usted está encarado de eso. Bueno, me estás comprometiendo. Si no lo van a poder ver, porque no sé cómo se hace eso, pero yo lo tengo acá. Yo voy a hacer una historia en vivo. Así que largamos el sorteo. No, te pregunto cómo va a hacernos si lo vamos a hacer ahora. Ah, de una página. Yo lo voy a filmar, para que vean que está legal. Bien, pero ya lo... Pero, amigo, que hagamos una pausa y que venga Pablo y me ayuda. Como le habéis pasado cuando sorteamos las entradas. Claro, para que vean la pantalla, pero... Sí. A verlo, yo macho, boludo. A verlo, macho, Bubi. Ay, pero yo quiero que sea en vivo. Y estar así... Ay, esa chica apareció de golpe. Es la Flor Sosa. Sí. Ahí está la Flor. Mirá, ve, si Flor Sosa está hablando... Nos ha amagado tantas veces en venir, Flor. ¿Por qué Rafa no está ahí? ¿Por qué no está Rafa? Rafa tiene más horas de streaming que la Flor Sosa, boludo. Bueno, sí, bueno, están todos ahí. Falta que vaya, no sé. Falto yo. Están todos ahí. Yo también quiero el poncho, amo el poncho. Bueno, nunca es puntual. La presentación no decía en siete y media, pero bueno. Sí. El único en forma puntual en Argentina parece que soy yo. Ay, bueno, discúlpame, discúlpame. No sos el único. Pero ve, por eso yo siempre llego tarde a todos lados. Es la cultura. Esto, malita cultura. Bueno, eh... Las personas impuntuales somos más felices, te aviso nomás. ¿Cómo? Las personas impuntuales somos más felices. No, pero son mal educadas. Somos más felices. No nos calientan. Yo prefiero quedar como bueno educado. A ver, Bubi. A ver, poné X. ¿Qué estás haciendo, Bubi? ¿Qué estás viendo, Bubi? Esa propaganda que está ahí, sacala porque no nos estarían remunerando. Es lo único que se puede hacer. A ver, si yo pongo sorteo. Ah, pero no se ven vivos, sí. No estamos viendo nada. Se está moviendo algo. No sé si voy a movistar algo. Se mueve... A ver, mover la pantalla con el cosito de la flechita de lo contado. No se estaría moviendo. No. Solamente se mueven las... ¿Cómo que se llama? Las publicidades. Ajá. Sí, ¿verdad? Bueno, sigan estirando. Ok. Bueno. Bueno, tengamos paciencia. Estamos en un tiempo complicado. No sé si a todos les ha pasado estas últimas dos semanas. Yo me estoy sintiendo como muy... Cansada. Sí. Sí. Que ya no doy... Que las semanas duran 10 días. Sí. En vez de 5. Sí. El mes pasado... Sí, ¿no? El mes pasado era al revés. Sí. Era una semana muy corta. Todo muy rápido. Y mucha joda el fin de semana. Ahora no... No sé. Dormir. Che, se viene el fin de semana súper largo. Ay, sí. Gracias, gracias. Pero mirá, mirá. Yo te explico por qué, boludo. Son una mezcla de cosas nacionales y cosas provinciales. ¿Qué provinciales? El San Juan. ¿Vos? ¿Cuándo es San Juan? Ah, San Juan. Pero es del... San Juan es la ciudad nada más. Bueno, nosotros somos de la ciudad. Sí, pero en la provincia de Raúl Jalil, perdón, el gobernador no nos firma el decreto de Azueto para no ir a trabajar. No, ya firmaron. ¿En serio nos firmaron? Y si lo dije esta mañana, lo dije en el informativo. Bueno, porque a nosotros siempre nos hace la mag y después a la final tenemos que trabajar. No, sí, sí, ya lo... Bueno, porque desde que él asumió hace 4 años que no nos da el ferio de San Juan. Ah, ¿sí? Sí. Mirá lo gol. Bueno, mirá, la semana que viene, lunes 17, feriado. Lunes 17, feriado. Es el fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes. Es el cumpleo de mi hermanito también, así que... Por eso. También, por eso. Día del Padre también este fin de semana. El domingo día del padre. Por eso, bueno. Exactamente, domingo 16. 15, 16, 17, feriado. De la otra semana, únicamente días hábiles, martes y miércoles. Martes y miércoles. Porque ya el jueves... Eh, ¿por qué no aparezco, boludo? Porque te estás... Venite más acá. Oh, bubeo. Oh. Ay, siéntate bien, hijo. Ahí, déjame, ahí déjame. Bueno, para qué corres. No, no, nos gusta, sí. Ahí está. Bueno, y después, martes 18, miércoles 19, día hábil. Laborables. Laborables. Después, jueves 20 de junio por el día... Día de la bandera. De la bandera. Y 21 es puente, digamos. 21 es feriado puente, sí, para fomentar el turismo. Claro, ¿ves? Y acá tenés... Sábado y domingo. Sábado 22, domingo 23 y el lunes también de la próxima semana después de esto también es... O sea que el próximo fin de semana... Pero decilo bien, el 24... 24, lunes 24 de junio es el día de San Juan Bautista. San Juan Bautista, recordemos, es el patrono de la ciudad capital y de Londres. Entonces, por eso es azueto feriado en capital y en Londres. Todo lo que tiene que ver con la provincia y lo nacional puede ser feriado solamente si sale un instrumento legal, que así lo dictamine. Así que no todos. Las escuelas no tienen clases. Las escuelas no tienen clases. El municipio tampoco es laboral, laborable, todo lo que es privado, sí. Las fiestas del fogón, que es el clásico fogón ahí en el ISAC de San Juan. Sí. Se va a hacer el domingo, claro, el domingo para el lunes. Sí, ay, qué lindo el fogón de San Juan. Por ende, la semana próxima va a haber feria días no laborables. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Seis días. Seis días de puro cachengue. Seis días de puro rock. Bueno, ahí estamos viendo, mirá, Mariana, decí, le voy a ver lo que decía que ahí está. Ah, bueno, mirá, ahí está, ahí está nuestro gobernador, allá está nuestro intendente. Al gobernador le diría, por favor, que nos dé asueto el día de San Juan y al intendente, por favor, que verifique las calles de la ciudad. Ah, ahí está, ahí está la... Dayana. La ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Dayana Roldán, también. Muy simpática es Dayana, la conoce. Muy buena, sí, sí, hablé con ella. Dayana, me gustaría que hagas el subtítulo, boludo. Cierto, ¿no? A mí me gustaría, Bube, que hables al micrófono, primero, para empezar. Yo quiero que hagan, si no se escucha, quiero que se hagan el subtítulo, por favor. A ver, yo le traduzco lo que dice. A ver. Y bueno, yo estaba, esta semana, ¿está bueno el pollo? No, no, no van a censurar, boludo. No, 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 mejor no, no vaya seco. No, pero vos sabés que él se ríe, el gobernador, de su ceseo, de cómo habla. Sí, sí. Está de risa, así se... Pero, chicos, yo la verdad tengo que decir... Él dice, la gente que se le ríe por su ceseo, dice, bueno, yo tengo más plata que vos. Sí, la verdad que tampoco... Tampoco... Pero bueno... No, tengo que decir ahora que está, bueno, ahí el gobernador, el intendente, la ministra, que estos últimos años el poncho me ha sorprendido para bien. Siempre me gustó, siempre. Yo siempre fui fan del poncho desde chiquita. Pero estos últimos años me ha sorprendido mucho. Creo que cada vez se va superando más. Y... Sí, cada vez. Y me encanta, me encanta. Uno puede tener muchas críticas al respecto de muchas cosas, pero la verdad que el poncho se va... Cada vez se va mejorando, se va renovando. Nunca es lo mismo como era antes. Así que, bueno, eso quería decir. Amo el poncho. Sí, sí, bueno, este año va a ser un poco austero, entre comillas, porque, bueno, se reduce la noche de espectáculos, pero, bueno, se espera. El gobernador puso toda la taraca y dijo, no, pan. Y sí, para esa lista que ando dando vueltas, aunque sea la mitad, es cierto, la verdad es que es bastante importante la cartelera. Lo copado es que, bueno, la gente que es propia de Catamarca y es expositor o artesano no paga el stand. Eso es genial, eso me encanta. Espectacular. Mirá que va la amiga de Bubi atrás, mirá a la tolote, mirá. Ahí está Laurita. Laurita. ¿Y por qué no estamos ahí nosotros, chicos? Y no sé, boludo. No, bueno, está bien, estamos acá haciéndole aguante. Pero igual somos los... Yo creo que termino el programa y me voy para ahí, chicos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? No sé. Pero somos... Es la primera... En serio, loco. Esto parece chiste, pero no. Es la primera vez en la historia de Catamarca. ¿Cuántos años tiene Catamarca de historia, Mariana? Y si hablamos de autonomía... Autonomía. De autonomía en 1821. Pero... No antes. No, el que se creó fue el... No, la creación. Tenemos 500... La ciudad de Catamarca tiene más de 500 años, 500 y pico. Es la primera vez en 500 años de la historia de Catamarca que un programa de streaming está reaccionando en vivo. Estamos en vivo de lo que es la presentación del poncho. Yo lo dejo dicho acá para que después nos hagan a decir que somos los primeros, que no sé qué. Acá se está haciendo por primera vez. Ahí tenemos la presentación. No, parece que está empezando. Acá venimos a romper el molde. Acá venimos a romper el molde. Acá venimos a generar cosas innovadoras de verdad sin andarle copiando a nadie. El Bubi puede ser, pero de nosotros no. Es la primera vez en la historia, loco. Nadie puede decir esto, pero nosotros somos los únicos que la primera vez en la historia de Catamarca hacemos esto de estar ahí reaccionando en vivo. ¿Qué es lo que hizo Carmen en ese capítulo de Sopar una vez? No sé si te acordás, Bubi. Sí, que de la vida se va todo. Y así que bueno. ¿Cómo estás? Estás relajado. Estás muy relajado, Bubi, ¿no? Sí, estoy como... Está en modo futuro, papá. Sí, está en modo... Está en modo se viene el Día del Padre y estoy esperando un súper regalo. ¿Ya te hicieron algún tipo de invitación formal por el Día del Padre, Bubi? Te dijeron, bueno, este fin de semana te toca... Mirá, a mí me toca laburar el Día del Padre, no lo quiero decir tan brusco. ¡Ay, no! Me toca laburar, pero seguramente el sábado a la noche haremos algo, festejaremos un poco. Mirá. Así que espero que me den regalo. Ojalá, my friend. Bueno, ahí está el señor Jorge Álvarez. Esa locutora, nunca me acuerdo el nombre, pero me encanta la voz que tiene. A ver, sacamos un poco la música, Bubi, y dale un poco de volumen a lo que está pasando en este momento en el Cine Teatro Catamarca. A ver, a ver, a ver. Seguramente están diciendo. Porque no solamente es imagen. Esta de Poncho, declarada en Cosquín, artesana vitalicia, o tal vez Enriqueta Ochoa de Montilla, tejedora londrina, que dejó plasmada la imagen de la Catedral Basílica en un poncho. Dice el poeta Chacaré Emilio Piquín Vázquez, la luna de Cosquín se quedó en Durana, o sea, el poncho Revis. Vamos, poncho, poncho, poncho. Dale el poncho, poncho. Poncho, poncho, poncho. Poncho, poncho, poncho. Ahí estamos, ahí estamos. De la 53ª edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2024. Por radiósfera. Deja de chorear, deja de chorear que nos censuren, chicos, por Dios. Están matando con aurícula. Eh, boludo, el copyright así con nosotros. El señor gobernador de la provincia de Catamarca, licenciado Raúl Cañiz, el señor intendente municipal de San Fernando del Valle de Catamarca, doctor Gustavo Zahady, la señora ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Dayana Roldana, señores criticados de las ciudades provinciales, intendentes, autoridades del Poder Ejecutivo Provincial, legislativo y también del Poder Judicial. Eh, me imagino que tendrá como una especie de baile ahora, ¿o no? Yo sé que va a haber ¿Cómo es que se dice? Músicos y todo eso Pero no sé si va a bailar alguien El volumen bajó Dice que le bajé el volumen No, el volumen del micrófono a Mariana No quiero Hola No, que seguro Que va a haber espectáculo ahora Pero no sé Sí van a estar los hermanos Rodríguez y no recuerdo quién es más Pero no sé si va a haber un ballet No vi Hubo una presentación chicos Creo que fue cuando cumplió 50 años El poncho Que fue en el periodo ferial Fue espectacular Un espectáculo Esa producción de baile No, es impresionante Es mucho Vamos a buscarlo al video Ahora que estamos en el modo poncho En el modo poncho Bueno, yo sigo preguntando ¿Qué iremos hacer ese día que inaugura el poncho? Bueno, ya te dije, no seas ansioso Ya vamos a ver qué hacer No hay que saber La mando a Mariana como quiere Sí, Mariana, yo te realmente te... Y de acá te decimos, mira, en tal lugar, tal, tal cámara De la transmisión especial Anda, habla con Zaira ahí Seguro que la Zaira va a estar ahí Ay, se iba a la otra y hablaba con una cámara que no existía Y te pones atrás así Hola, hola Zaira, ¿cómo estás? Podés hacer... Ay, boludo, perdón No, a mí no me manden a hacer esas cosas Acá me voy a incendiar Esas cosas las hace el Bubi Acá me voy a incendiar Y bueno, seguramente me van a censurar por otros 30 días Bueno, hubo una feria medieval Que organizó NABRAC Sí Hace poco en la Casa de la Cultura ¿Hasta ahí todo bien? Sí, sí, sí Muy buena feria Muy buena Sí, hay gente, todo espectacular, así Rafa, candidato a Revista Express, todo Sí Y había un medio muy conocido Que siempre se caracteriza por hacer móviles en vivo Transmisiones en vivo por su canal Ay, espera, espera, discúlpame Ahí le están haciendo un homenaje a Silvia Pacheco Ah, mirá Recordemos que falleció hace un par de semanas atrás Justo a las 8 Justo cuando terminábamos nosotros nuestro programa Sí ¿Considencia? No lo creo Bueno, también ¿Qué? ¿Lo decimos o no lo decimos? También hubo con el problema que hubo con Silvia también Y hubo muchos decires Muchos decires Decires, andares Sí, sí, sí ¿Habrán invitado a la familia? Seguramente Que haya ido, no lo sé No lo sé, pero bueno Seguramente la invitaron Merecedísimo homenaje, tristemente fue no en vida Y no, porque siempre pasa lo mismo, vos viste Por eso acá en Radio Fora yo vamos a homenaje a la gente A la gente que esté viva Bueno, seguí contando tu historia Ya te olvidaste Ah, no, bueno, estamos en la Feria Medieval Que estoy hablando de coberturas de aquí por allá Feria Medieval, pim, pum, pam Yo no fui por un tema familiar Pero sí estamos con una pantalla gigante Viendo las transmisiones de este medio, viste Sí Porque sabía yo que iba a estar Porque había mandado un mensajito Que sí iba a estar Sí, yo también la vi por ahí Miremos la Feria, mam Miremos la Feria Bueno, sí, bueno, pase mate Bla, bla, bla Y en el momento el chico este Vamos a ver Desde el esquivo Vamos a decirlo Fernando estaba haciendo la cobertura Bueno, acá estamos con Rafa Que hablamos con Rafa Que con este y con otro Y entrevista justo a una chica Que al parecer estaba haciendo una cobertura O sea, lo que queremos que hagamos Sí, ya sé Sí Uy, boludo Fue una máquina de cringe, boludo ¿Por qué? No, porque la chica se puso nerviosa Le preguntó ¿Y vos qué onda? Y vos decís ¿Cómo qué onda? No te estás haciendo una cobertura Y no tenés por lo menos una pregunta No te digo dos Dos de la barriga Una Y no, fue un desastre Y mamá decía Ay no, pobre chica Porque la estaba haciendo por un lugar Encima había más de 400 personas viéndose Es mucho Claro, sí, sí, sí O sea, en un momento pide ¿Puedes cortar esto? Y el chico No, estamos vivos Estamos vivos Claro, porque ella se puso nerviosa Dijo, bueno Yo les digo que Chicos ¿Vos lo viste, verdad? Yo lo vi, yo lo vi Yo lo vi Sí, sí lo vi Y la verdad que dije Si estás haciendo cobertura Bueno Me dejo Me reservo mis opiniones Sí, lo van a decir total Que no entiendo La carta documento va para Pablo ¿Cómo puede estar haciendo? Está todo por contrato acá No entiendo ¿Cómo puede estar haciendo una cobertura? Y no saber hablar en la cámara Encima, mirá Encima, boludo A ver, Mariana ¿Te puedes acercar acá? O acá, mirá Por ejemplo A ver, a ver Vamos a correr la cámara Para ver, te pongo esta cámara Para ver Para ver, un segundo Yo sé lo que quería hacer Esa Ahí está Ahí estamos Por ejemplo Estaba Sí Yo soy el chico del SQ Sí Y vos sos ella Y vos estabas grabando a voz Yo estaba grabando Sí, eso estaba grabando Ella estaba grabando con la voz eso Sí Y en el momento que ella estaba hablando Que vos estabas Porque yo soy el SQ Te pregunto Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Maxi Claro, pero ella En vez de tener su micrófono a voz Cuando estás hablando Lo tenía acá O sea, que ella estaba así Y el micrófono del SQ estaba así Ah, bien Entonces, vamos como que ¿Qué onda? Y ella estaba hablando Es como el Pero no estaba tomando su propio sonido Bueno, bueno, bueno Pero tal vez Tiene que ver con la inexperiencia Muy probablemente con el tiempo Va a dar A mí me gusta la gente que se anima Eh, sí Porque condenamos que nosotros acá Agarramos un día Dijimos, vamos y nos animamos Eh, no, yo estudié Bueno, vos estudiaste Nunca me recibí Ni me voy a recibir Pero bueno Ay, no, probablemente si te reciba El bubi acá está así de Así como de animarse El único bodado acá del bubi El único bodado acá del bubi Yo esto lo veo Yo nunca lo había hecho Pero lo veo viendo Lo vengo viendo desde que nací Más o menos Y así te relajado Mirá, boludo Mirá Claro, mirá Ahí está el ballet, bubi Que vos querías ver un baile Ahí está el ballet Este Bueno, chicos Yo no Lo único que les digo No se preocupen Porque yo Ustedes vieron que no me callo No, no Olvidate No tengo drama Voy a hacer un currículum Para esto Voy a presentar mi currículum Para ir a Al poncho Y bueno, sí Eh Dieron Lugares para prensa Pero no incluían Esta va a ser Mirá Tiro otra premonición Uy, estoy transformado Estoy transformado Nos tradamos Tiro otra premonición ¿Qué? El año que viene Ah Ya, sí Oficialmente Van a empezar a dar Pases de prensa Para canales de streaming Para canales de streaming ¿Sabes qué deberían hacer? Este año no lo hicieron Porque no es prensa oficial Porque no es FM oficial Bueno, pero yo recuerdo Bueno, pero yo recuerdo Mi papá Bueno, que lo hace Todavía es Radio Valle Mi papá cuando trabajaba En otra radio importante Viste que tienen Como le están en el poncho Hacen la radio desde ahí Y todo eso O sea, tendría que dar Un espacio Para hacer los programas De streaming desde ahí Estaría genial Total Hoy en día Podrías hacer un programa De streaming con un celular Ya está La voy a llamar A la ministra de cultura Y le voy a proponer Dígale Que tenemos que tener Un celular Y wifi nada más Y podemos hacer un programa Claro Un buen wifi Y bueno Pero justamente Tratar de De que se haga Una inversión al respecto Por eso no creo Que para este año Pero bueno Está bueno lo que dice Maxi Para el próximo año Ojalá che Porque bueno Esto nosotros lo estamos Haciendo de onda Te debemos estar cobrando Por hacer esta cobertura Mirá, mirá Cobertura Exactamente Está el chico Bubi Te pido por última vez Que abres el micrófono Es que estoy hablando Por el momento Es que estás tirado Para atrás Bubi No se lo escucha nunca Soy streaming Así manejan los streaming Bueno Pero se los escucha No, lo que están cantando En el fondo Bueno, uno es El chico este Muy conocido Muy conocido ¿Cómo se llama? Emilio Morales Emilio Morales El de Buffanda Que no se la saca ¿Cómo se llama? ¿Dónde está Mendy? Quizás Mendy Eso Después está la chica Que hizo un videoclip Muy lindo también Muy segura Sí Yo la saco así Por referencia Y bueno Está la chica Loica Rizzo También Corista de la masa La otra chica La otra chica No la tengo Pero seguramente Muy talentosa Para estar allí Tiene que estar ¿Por qué no está Yugoslavia, loco? Porque son malísimos Esos bonos Hablando de eso Yo no voy a sacar un tema Sí, eso estaba por hablar Estaba por contar Acá lo vamos a contar Acá vamos a pasar La primicia Porque es el sábado 29 Pero el viernes 28 Ajá Algo va a tirar Algo va a haber Va a salir por acá en vivo O sea que vamos a hacer Como una previa Vamos a hacer como el pre Lanzamiento Sí En vivo vamos a hacerlo Vamos a pasar el video acá Ok ¿Pero no hace el video Sale el bubi? Sale el bubi Sí Ay, qué bueno Pregunta ¿En ese video canta Maxi? Sí, por eso es malísimo El video Ah Bueno Nos vamos Le hacemos la guante igual No, no Está bueno Está bueno Bien Quédame Así que bueno Muchos me dicen Ah, vos lo haces Publicaste el video ahora Yugoslavia Para que quiera estar el pocho No, no queremos Montar el pocho No, ya está ya Es lo último que queremos Vamos a lanzar un video por mes Hasta llegar a diciembre Bien ¿Tantos temas había? Ah ¿Hay tantos temas? Sí ¿Tanto tiempo? Sí, sí, sí Toma Ya está listo Todavía no salió el primer video Ya está listo el segundo Con eso lo digo Mira, oh Más producción Así que bueno Se proyecta para diciembre Yo la tiramos canciones ahora Y recién en diciembre Que ya vamos a pasar a Hacerse los Tiembla Tiembla airbag Tiembla Ay, ojalá Vuelveme a toque Toco madera Ojalá que venga airbag Así de sorpresa De sopetón Yo ya sé que Me voy ahí al carajo Con esto Lo vi el video Y me encantó La verdad Estas son las joyitas Que trae Maxi a veces A ver A ver A ver Veamos A ver Sacame la musiquita de a poquito Bueno, este es Un reto ¿Cómo es? Challenge Un challenge Un challenge Es hermoso Te lo puedo poner así De una sin contexto Mándale de una Sin contexto Porque no tiene contexto Porque así vamos a dibujito Como no tenía nada que hacer Me puse a ver videos Y encontré este like hack Para ayudar a tu amigo En silla de ruedas A poder caminar Lo mejor de todo Es que solamente necesitábamos Cinta americana ¿Será verdad? Pongámosle otra prueba Cinta americana Un amigo que no para hacer Ya que teníamos todo Pusimos manos a la obra Y nos pusimos la cinta En los pies E incluso en el pecho La verdad es que todo Se veía que podía funcionar Y así quedó Lamentablemente yo estaba más alto Pero sí funcionó Como pueden observar Así que este like hack Es verdadero Levanta porque Para más like hacks Como este Ay se cayó Le copian a Jimmy Le doy igual Qué hermoso video Maxi La verdad Sí Eso es inclusión Eso es inclusión ¿Qué dijo el papa? Pero ahora entiendo ¿Qué dijo el papa? Pero ahora entiendo Por qué los hombres viven menos Quiero hacer una denuncia Diga ¿Qué dijo el papa? Se reunió el papa Mi hermano Porque la música Se reunió el papa Con humoristas de todo el mundo ¿Ah sí? Estaba Jimmy Fallon Ajá El hombre ese que tiene pelo raro Y pero que va a esa serie Ah sí El humorista era Grosso El creador De la serie de Office Ajá Pero son todos hombres No había ninguna mujer Bueno En Brasil había una Que no me acuerdo Ajá Que también Grosísima Grosísima Voy a decir Uh Sí Tope de gama Tope de gama ¿Quién va en representación de Argentina? Tira un nombre Yayo Ajá Podría ser Gran referente Un humorista Otro referente humorístico en Argentina Otro referente humorístico en Argentina La Andresina La Andresina que está internado ¿Y quién fue en representación de Argentina Con los Reunirse con el Papa Y todos los humoristas Grosos del mundo? ¿Quién? Mirá No me acuerdo el nombre Pero es la hija de Jorge Ginsburg Malena Ginsburg Ah Malena Ginsburg Muy bueno Aplausos La Malena Ginsburg Bueno Ella también es humorista Que a vos no te guste su humor Decílo Ella también es humorista No Yo sinceramente No la sigo No sé lo que hace La única vez que la vi Fue cuando estuve en Masterchef Que vi unos cuantos capítulos Y por eso Más o menos la vi No No sé nada de él Pero sé que es humor O sea Ella se califica como humorista Que no te guste su humor Es otra cosa A mí hay muchas cosas Que no me gustan De personas Que supuestamente son humoristas Y para mí no es humor Porque a mí no me dan gracia No pero acá te hablo de nepotismo al 100% Si ella no fuese la hija de Jorge Ginsburg No lo sabemos porque es la hija de Jorge Ginsburg Pero ¿Por qué pone aplauso? Porque estuve esperando cuando venga el bomba Tiene el aplauso ya fijo Bueno con el bomba Estuve eligiendo el tipo de aplauso Estuve eligiendo No bueno Se reúnen Marlene aquí Chicos ¿Qué te dijo el Papa? La hija de él Bueno pero eso Es antifáctico lo que voy a decir Pero si no hubiese sido Que es la hija de Jorge Ginsburg Sería una mujer más De la República Argentina No es graciosa Mariana Yo la he visto No es Yo la voy a ver Y vamos a hacer un debate El próximo martes Intenta ser graciosa Tiene la intención De dar gracia Pero Bueno a mí saben quién me gusta La chica esta ¿Cómo es que se llama? Ay yo siempre lo veo con mis amigos Mariana Pichot Una que es gordita No una que hace video O sea que hace teatro O sea que va al teatro Y ahí habla con la gente Y dice Ay creo que No Mariana Pichot ¿Qué es esa que no es deportista? No Mariana Pichot es la petisita Chiquitita Pelo Corte Corte así Cortito Ah no ya sé cuál es Pero no 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 es ella Bueno ya la voy a buscar Y les digo Pero me encanta esa mujer Me río Ella debería haber ido Ah Y sí Pero bueno Estuvo ahí Y se reunió ¿Y qué dijo el Papa? Gracias por lo que El humor no está mal Algo así Dijo Está bien que se bromee con Dios Pero que no haya blasfemia Que no haya Que no se ofenda Dijo Está bien que haya chistes sobre Dios Mientras que no bruce la agresión Y la ofensa Está todo bien Habló de que el humor No se debe censurar También Porque bueno El humor es importante Mira Sí Ya vamos a hablar de eso Cuando venga Bueno pero también Hablando de eso justamente Del tema de que haya ido Ella y no otro También tiene que ver Con la religión Tal vez Ella sí se siente Sí se siente Tan digamos Católica O tan fiel Como para ir A una reunión Con el Papa No así Tal vez otro humorista No no que no se entienda Y no es que tengo algo personal Con ella Ni la conozco No 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 Ya lo sé Pero digo Es espectacular Pero me parece que en Argentina Hay otros referentes Del humor Y bueno Escuchame Pero quién la llamó Hay que ver quién la llamó Y de dónde salió ella Como referente Capaz que hay una cámara De humoristas Argentinos Ya le vamos a preguntar A la bomba Estás adheriendo A la gente Me eligieron a ella Vos votaste Para que vaya mal Vos votaste Sí 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 Exactamente Así vamos a decir Yo te voy a rogarme Que venga el bomba Me escapa que no va a venir No le voy a preguntar Si viene chicos Si viene Por favor La bomba siempre tiene palabras La de Connie Se llama Connie Connie Ah la Connie Me encanta chicos Síganla Escuchame Anda la cámara Para el bomba O no Sí Anda Anda Que es esta Sí El tema es la reacción Ahí está Oh pero no vamos a poder reaccionar Al polvo Oye Como que nada Mirá querido El movie te soluciona todo Ya Ya Ahí va Tengo primer plano Tengo primer plano O sea Justo en un palambito Chicos Hablando Boludo Oh Boludo Chicos Escuchenme Les quería comentar Tengo una amiga Que a ella le gusta mucho Folclore Ella es profe Folclore Hace mal amo Todo Y el otro día Estábamos viendo En Got Talent Estados Unidos Se presentó Una compañía De malambo Argentino De hecho Digamos El dueño Digamos De la compañía Es Ganó Varios Varios concursos Nacionales Internacionales De malambo Y se presentaron En Got Talent Y pasaron A la semi Bailaron malambo Pero cuál es la particularidad Del malambo Ahí está Mirá Es como si estuviese graficando Claro Cuál es la particularidad De Digamos Del show De ellos Que bailan Con las botas Prendidas fuego Literalmente Literalmente O sea La bota Tiene Una tela Que la recubre Y ahí Antes de empezar A bailar Les prenden Con un concito fuego Está buenísimo Si lo quieren buscar Está bárbaro Aunque hubiese Todo bueno Que traigas el video Sí Es verdad Tenés razón Pero era muy largo Y ustedes siempre Me cagan a pego Porque me quieren cortar el video Bueno Y pasaron a la semi Y Porque Sofía ¿Cómo se llama esta? Sofía Morandi La colombiana Que trabaja en Estados Unidos No Ah La colombiana La de La de Modern Family Sofía Rodríguez No, no es Rodríguez Sí sé cuál es Pero no me acuerdo Bueno Ella Ella Les dio La X De la semifinal Así que pasaron a la semifinal En Estados Unidos En God's Island Estados Unidos ¿Son de Argentina? ¿De qué parte? De todo De todo el país Digamos El dueño De la compañía Es de Buenos Aires Pero hay Malambistas De La Rioja De Santiago De Tucumán No, de Catamarca No hay ningún Pero bueno Es Malambo chicos Amo el Malambo Me encanta Yo se los prometo Que para el programa Que viene Voy a tirar un video Que viene hoy Ajá En la televisión De Es un videoclip De Emilio Morales Bien Eh Ah Aquí no Pero no están haciendo Malambos Así que están haciendo Que me cago de risa El video de Emilio Morales Boludo Es un video original Pero en un momento Se ve que Se olvida de las notas Que tiene que hacer En la guitarra Y como que se nota Que se pierde Y empieza a hacer Ay Con el video Que tema es Ya lo voy a buscar Boludo Acá estoy en las páginas Bueno Que hora es A ver Veamos Decímelo ahora 20 y 17 En todo el país Cheque Hicimos la pausa De las 20 No No Uy boludo En serio En serio Bueno Bueno A ver Tienemos un poquito Malo El poncho Quiero ver Cuando digan Pero es que Ahora Ahora están Este Con esto Yo diría que A ver Vamos a hacer Un bailecito Que hermoso Bello Hermosor Bello Fiesta del poncho 2024 Por Radiofera My brother Viva Catamarca Viva Catamarca Viva Catamarca No como el pelotudo De Caneletti ¿Viste lo que dijo El zorete ese? Mariana ¿Quién? Caneletti Canaletti No sé como Ay que dijo Canaletti Ese hombre No tiene que seguir Comparo Catamarca La Rioja Con una cárcel Con que es un lugar Súper desértico Una mierda Básicamente Y si lo que ves Que vino Fue cuando se murió María Soledad No vino nunca más Pelotudo Canaletti Sos un pelotudo Recurido Hace 30 años Y no Por lo menos Yo no me entere Que haya vuelto ¿Qué sabe? No sabe nada Por eso es un pelotudo Son los viejos Que hablan Que piensan Que pueden hablar Según la academia Española Pelotudo es Aquella persona Que habla sin conocer un tema O sea que él es un auténtico Pelotudo Y por eso se lo reconoce Exactamente No y aparte de eso Son esos viejos Que piensan Que porque tienen edad Y tienen muchos años En los medios Pueden decir lo que quieran Y son incensurables Así que señor Canaletti Putealo Putealo Oléme algo Lo invito a venir al Poncho Y fíjese Que tan desértico Podemos ser Los catamarqueños Y por otro lado Espero que Cuando se suba un remis Lo hagan dar vuelta Como Gil Por toda la ciudad Gracias Ahí lo tenés Bubi Decí algo a Canaletti Que te dijo Que tu catamarca es horrible No Cada uno tiene su opinión Yo no quiero Que gilamos con nadie O a su papá Así que No me busquen en el amigo Tan pecho frío Que duele Que guía Que barro Che Ya lo voy a buscar A Emilio Morales Te lo pregunto Que lo voy a buscar Al video Porque es un cabo de risa Bueno Lo buscamos al video Chicos ¿Sabes que hora Nos dicen Quien va a estar En Poncho? Y seguramente Cuando ya esté terminando Lo van a estirar Así todo lo que más puede Así como nosotros Digamos Está subiendo Rating Dice Subi 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 Oh Radiofera Nos está pasando en vivo Estira Estira Dice Bueno ¿Quieres un tromitito Maxi? A ver A ver Pásame un tromitito A ver This is the world fastest Ah Esto lo pasé No Es que No era para pasarlo acá Ajá No No Cortámelo Nos censuran Volvelo Volvelo Nos censuran No necesitan Ni sonido Creo Pero vos entendiste De que se trata Bubi o no No Porque no soy drogadicto Si no hace falta Están dando un paso Tengo entendido Es un Cannabi Fest Es un Cannabi Fest Que bueno Concurso a ver Quien arma Un charuto Más rápido Bueno Pero lo mismo Se puede hacer Con un cigarrito De tabaco ¿Sabe a quien se parece? ¿A quién? El Colo Fleite ¿Es un vecino? ¿Viste que sabe a quien es el Colo Fleite? Si, si sabemos Si, sabemos Igual Un saludo al Colo Yo le voy a etiquetar Con las nubes Mirá Yo quiero hacer eso No quiero tirar Pero quiero así Hacerlo Parecido Hay una banda Parecido a esta marca Pero si mirá igual El Colo Fleite Bueno Bueno, ahí está Mirá Me queda El mío Ese también Está hace como Hace mil años Que está este Ese se lo vimos Sí, ese se lo vimos Creo que nos quedaba El del traje Bueno, pero eso Lo podemos hacer Después de la tanda Sí, sí, sí Mostrame la calle A ver Primero vamos a la transmisión En el Facebook Quiero que A ver En Poncho Quiero que digan Ya la cosa Eh, eh, eh A ver Vamos a la calle Bien sepamos Vamos a estar atentos Cuando empiezan a dar La lista de los convocados Para la selección argentina Para la Copa América Vamos a pasar No te estás equivocando De lista, Max Eh, sí Ya empieza la Copa América También También empieza la Copa Manija Con la Copa América También Obvio, Bobis Viste cuando te Viene todo Todo es Como que todo está bien Viene todo Lo que Lo que Lo que está bien En la Copa América El Poncho Es el La Eurocopa Es lo que vos me decías Mariana Del cansancio general Es porque ya se olfatea Quizás Un poco Sí El descanso invernal Las ganas de descansar Por Dios No puedo creer Que esté tan cansada Y encima Hablo con la gente Porque yo A la vez empecé A hacer encuestas Encuestas sutiles Que la gente No se da cuenta Que estoy encuestando Sí, vos sabés Que me siento muy cansada Siento que esta semana Sí, yo también Y bueno Yo se voy anotando Y la verdad que De las 20 personas Con las que hablé El 100% Me dijo que también Se siente de la misma manera Así que no soy yo nada más Ni vos Somos todos Queremos vacaciones Descansar Por favor Mostrame la calle Weplay Vamos a la calle Son Un minuto y medio De tanto Ya venimos Audiovisual Servicios de fotografía Grabación y edición de video Publicidad Marketing de contenidos Y mucho más Norte 18 Audiovisual Innovación Compromiso Creatividad y calidad Comunicate a nuestro WhatsApp Al 3834 034 0344 0344 0344 0344 0355 O pasá Por nuestra oficina En Zurita 351 Catamarca Capital Norte 18 Audiovisual Llevamos tus ideas Al siguiente nivel Llegaron los miércoles Para todas las funciones Sí y además La promo es válida Todos los días Y con todos los medios de pago Aprovecha el Cinema Happy Hour Y disfruta de las mejores películas En Cinema Center Bases y condiciones En www.cinemacenter.com.ar Para que tu fiesta sea un éxito DJ Tour DJ Tour Flores El DJ de los clásicos Servicio de sonido Para eventos en general Pantalla Locución Animación DJ en vivo Efectos especiales Para que tu fiesta sea única DJ Tour Precios Acordes a tu evento Seriedad Responsabilidad Y compromiso DJ Tour 3834 505716 Y tu fiesta será un éxito Ver ideas Unór Sortings 451 Lo aunque sea una copia Unilio Llegarve Y el Mujer Fracadé Llegarve Prove Pan Espra 대 Mujer Mat Mujer ail ¡Gracias! 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 Ahí estamos Son 8 y 30 Y justo son las 8 y 30 Chelo que muchas gracias a la gente de la Pizzería Allí en Avenida Ocampo 480 En el patio de Ramos Generales Llegate a la pizzería que tiene No solo comida de noche como se dice Porque también tiene delivery Sino también tiene viandas al mediodía Y sanguchitos de migas Ahora se abarcaron los sanguchitos de migas No me digas Ay sí, riquísimos Así que es súper recomendable la pizzería En Ramos Generales En el patio de Ramos Y si vas de parte de Radiofera O llamás de parte de Radiofera Tenés un 10% de descuento Que hoy en día 10% es mucho La inflación es muchísimo Así que bueno, muchas gracias a la gente de la pizzería Thank you Ay, el Bubi tiene que subir la música Cuando digo thank you El Bubi está armando Su segmento Porque él ahora está por ser estrella Le toca A ver boludo, ¿qué trajiste? Traje esta hermosura Es lo que venimos reciclando De hace 5 meses Bien Bueno, básicamente traigo Más cerca del micrófono A tu micrófono te digo, Budi Ahí estamos, ahí estamos Ahí vamos Esta serie que a todos les gustó Que es Cuando conocías a tu madre Sí Hay un actor que se llama Barney Sí, el personaje es Barney El personaje es Barney No sé cómo se llama el actor Pero traigo como que Hay una teoría de que es adicto a las drogas Ah, sí ¿Por qué? Porque los puedo en contexto En el programa Cómo conocía a tu madre Es el padre contándole a los hijos Cómo conocía a su madre Sí Entonces Todo el capítulo Es una historia contada Y la teoría dice Que como es contada No le puede decir a los hijos Que su mejor amigo se drogaba Claro Entonces usa como una especie de No es sinónimo la palabra ¿Cómo sería? Analogía Una analogía con el traje O una metáfora Exactamente Él dice que se pone el traje Ah Y siente más seguridad Ah Sí Y hay un capítulo Donde una chica le dice Que no le gusta la gente que usa traje Y la gente que usa traje No le gusta y no sé qué Entonces él se tiene que sacar el traje Y la pasa mal La pasa mal Como la pasaría un adicto Cuando le sacás la droga Es cierto Cuando tiene abstinencia Claro Exactamente Incluso ahí se lo ve a él Antes de usar el traje Era medio hippie ¿Ves? Sí Entonces él cuando se deprime Porque la mina lo deja Por un vago que usa traje Sí Él sale corriendo Y se compra un traje Entonces ahí empieza su obsesión Con usar traje Y su vida cambia Ah Pero bueno De un hippie Que solamente fumaba marihuana Ahora fumaba droga De la cara Y pues usa traje Y tiene mucha lógica Para mí Tiene mucha lógica Yo creo que es una analogía Lo podés utilizar De varias formas Podés utilizar De cómo uno O sea De cómo uno Se levanta de su casa Se levanta de la cama Y sale de su casa A ser una persona Que tal vez no es Con un Con un disfraz Este segmento Es ¿Cómo se llama? A ver qué dice Lo vamos A ver qué Dale amigo Ahí estoy lleno Para allá Bien Bien Le volví el arma Al cuerpo al buro Bien, bien Este segmento trae invitados A veces dicen que Aparece el invitado Es verdad Por eso nunca lo podemos terminar Exactamente Está de primer programa Bueno acá yo les digo Que la mina le dice O los traje o yo Y entonces él tiene que decidir Así que es musical Diciendo por qué usa traje Y todo Bla 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 Así que bueno Bastante lógica para mí La situación esta De que el vago Sí, pero por eso te digo Se lo puede ver por ese lado Se lo puede ver Como te digo De una persona Que tiene que disfrazarse Para sentirse seguro En el sentido de Salir a la calle Y ser una persona Que tal vez no soy O una persona que Por ejemplo Una vez Vi un consejo Un consejo que me dieron Es en qué momento Te sentís mejor en el día Que se yo De pijama Ponele O cuando vas a trabajar O cuando se bueno Trata de todo el día Ponerte la ropa Del momento en el que Te sentís más Mejor con vos mismo Como para ir Este Cambiando Tu chip Digamos Mirá Así que bueno Es buena esa boludo Claro Es buena esa Porque sí Sí, sí, sí Y si ando Si me siento feliz Cuando estoy desnudo Bueno En tu casa Quédate desnudo Pero voy a esto O sea Voy a que Por ejemplo Vos decís Yo me siento re bien Cuando salgo a bailar Porque me cambio Me arreglo así Me maquillo Bueno Maquillate Arreglate Tampoco te vas a poner brillos Para salir a comprar A las 3 de la tarde Pero Arreglate de esa forma O sea Ponerle las ganas Que le pones Cuando te arreglas Para ir a bailar Para arreglarte Para tu día Digamos Entonces Te va cambiando el humor Y te va cambiando el día Messi ¿Qué hacemos? ¿El papá de Kevin Era mafioso? ¿O no? ¿El papá de Angelito? Sí ¿Cómo alón? Bueno La teoría dice que Siempre fue turbio El papá de Kevin Tenía mucha guita Y tenía tanta guita Porque pagaba Un viaje a Miami Para toda la familia Para el tío La tía Sí Estaban como Más de 20 personas En primera clase Pero tenía muchos hijos Tenían varios Tenía hijos Sobrinos Tenía una banda De críos Una banda Y hay una escena Donde le cae la policía Y él se asusta Y dice Uy, ¿qué pasó? Dice Que es la escena esta A ver si sale acá Con sonido A verga A ver, a ver Cuando le cae la policía Me descubrieron Claro, ¿qué dice? Hola ¿Es usted el señor McAllister? Quisiera hablar con usted ¿Qué pasa? ¿Estoy detenido o algo así? No Entonces No se rían Estoy detenido Y mirá Y acá La teoría dice Que En realidad Estaba a propósito Se lo olvidaron a Kevin Porque mirá Que es relajado Que está el padre La madre está Loca ya Porque perdió el hijo Y el padre está como sin nada Tomando su whisky Como acá no pasó nada Está todo Como que él mandó A que le secuestren El hijo básicamente Ajá Entonces le está Y relajado Como que dice Bueno Un hijo menos Mejor Porque es una cosa De la mafia Vos decís que posiblemente Kevin Que es el personaje Kevin Estaba Tenía un seguro de vida Ajá Y que el padre mismo Entregó la casa Para que vaya Ni robe Ni lo mate Para cobrar Segura de vida Y el robo Típico de mafioso Yo lo haría Para cobrar Me hace dudar Pero puede ser Desde que sea mafioso Muy probablemente Porque como vos decías ¿Sabes de dónde va a sacar Tanta plata Para llevarse Toda la familia De vacaciones No quedaba nadie En la ciudad Para decirle Que lo podía ver A Kevin Que quedó solo En la casa No Se los llevó a todos Bueno Bueno Sí Entonces Todos son mafiosos Todos somos mafiosos En algún punto Bueno ¿Con quién? ¿Seguimos con esta última? No Yo quiero que me mostres Cómo está el poncho Mostrame la transmisión A ver Dame audio Por favor Ahí están Esos aplausos Necesitamos Son nuestros artesanos Que muchos esperan Este momento De lo más profundo De nuestro interior De nuestra provincia Para traer sus artesanías Para exponerlas Para comercializarlas Y para todos ellos Es que el gobernador De nuestra provincia Tomó nuevamente La decisión De que sus espacios Sean 100% Gratuitos Chin chin Ahí te pone La monedita De que este beneficio Alcanza A 200 artesanos Catamarqueños Incluyendo Incluyendo A esta decisión El hospedaje gratuito Tomó De ellos En el SIC De nuestra provincia Qué bueno El SIC Qué lindo el SIC Es mala noticia Para Bobby Que trabaja en hotelería El número total De expositores Este año Será de 662 Tome 500 artesanos Entre provinciales Y nacionales Che Hablando del tema De hospedaje Vieron que Habrían una convocatoria Para la gente Que tiene casas particulares Pueden hospedales Pueden hospedar Para incluirlos dentro De la cartilla Oficial Es lo que contaba Bobby Vos decías que Catamarca No tiene muchas plazas Para Con la fiesta del ponchi Con la virgen Nunca hay Demasiado Siempre hay problemas Para Y bueno Será como una especie De Uber Pero de hoteles Si vos tenés una casa Tenés una pieza Y un baño Claro, pero esto es regulado No, obvio Obvio, obvio Pero digamos Es básicamente Si lo tenés a mano Igual los pasa En todos lados En el verano Te querés ir Que se yo A Paclin Y también Tenés que ir De una casa particular O tenés que Porque casi no conseguís Pero bueno Aquí Con la particularidad Que ya Está ahí El estado provincial Tratando de regular Lo que es eso ¿No? Sí Ahí está, mirá A ver Subí, subí Puedan multiplicar Y que nuestra fiesta Siga creciendo Los insto a seguir trabajando En cada uno de sus proyectos Con mucho amor Como lo vienen haciendo Quiero agradecer en particular A la dirección de artesanía Y a su responsable A Gonzalo Cancino Por la difícil tarea Recibimos 950 postulaciones Solamente para artesanía Y diseño Y es muy difícil El proceso de fiscalización Y lo hicieron Con mucho compromiso Así que muchas gracias A Gonzalo Y a todo su equipo Además Vamos a poner en valor Nuestra fábrica De alfombras Con un pequeño mercado Artesanal Que quedará permanente Al que acompañará Ya la existente Tienda C Que funciona actualmente En la Casa de la Cultura Nuestro Museo del Poncho Estará a disposición Como todos los años Para quienes nos visiten Guías incluidas En esta edición Verán lo que Ya venimos presentando En ediciones anteriores Como en el 2022 Hemos cuidado Cada uno de los espacios Mejorándolos Para que sea Del agrado De la mayoría De la sociedad Catamarqueña Y de todos aquellos Que nos visiten El resto de los detalles Los van a descubrir En la escucha De cada uno De los secretarios Responsables Ah, o sea Tenemos que esperar Todavía Bien Se regalara Un auto Cero kilómetro Ah, va Debe ser con las entradas Sorteo Sí, sí, sí ¿Se hará El bingo Que es la yapa? No No, me parece Sí, el bingo Pero el bingo De Capresca El bingo del poncho Me imagino que sí Creo que sí Escuché La vez pasada Dijeron En el último bingo De otoño Dijeron que iban a hacer El bingo del poncho Que iba a hacer Mucha más plata Y bueno Iba a hacer Para el poncho El de Capresca Bien Ahí está El secretario De deportes Bueno La chica que está Al lado de la ministra No sé quién es Y debe ser Una de cultura Y otra de turismo Ahí está Bueno Algunos eran promociones Del Banco Nación Bueno Todos los que tengan BNA Van a estar contentos Bien Bien Que funcionen los cajeros Me dice Si vuelve acá Debajo del poncho Que funcione Sí No, encima Es un cajero Dos cajeros No, bueno Todo el poncho Un montón Creo que todo el mundo Está agilizado Con las transferencias Es que el problema Es que el problema Que hubo el año pasado Por ejemplo El día del amigo Era impresionante La cantidad de gente Que había La cobertura de internet No sé Se cayó En todo Era tanta gente Amontonada Que se cayó El internet Y no podías transferir Y tampoco Por ejemplo Si tenías tarjeta No te andaban los postnet Porque no había internet Entonces Claro Yo creo que hay No sé si lo habrán hecho Pero habría que Invertir En un buen Un buen internet Una buena cobertura De internet Por lo menos Para esas fechas ¿Entendés? Porque si no Se te genera un trastorno Tenías que ir Y sacar plata Por eso se llenaban Los cajeros Mira Mira Bueno A mejorar Entonces Para lo que están esperando Que la ministra Diga a conocer la cartelera No la va a dar A conocer Ya nos dimos cuenta Ah Dale Y dale Así que voy Mañana Vamos a empezar El radio Para ver Que va a ser La cartelera No Estamos acá En radio En vivo El único Medio de streaming Transmitiendo La fiesta del poncho Out vivo La ministra Es de Andalgalá Les cuento Ella es Nacida en Andalgalá Mira A mis hermanas A mis amigos Bueno Bueno Poné la música Música El compañero de vida De la ministra Es nuestro intendente También por las dudas No lo sepan Música Música Emocionante Te voy a decir Para que estés emocionado Pero bueno Bueno Seguimos ahí Ya En breve Nomás Viene el Boba Contreras Tenemos que sortear También Porque es el domingo El día del padre El domingo Es el día del padre El día del padre El día del padre Bueno Quiero hacer una crítica Sobre el día del padre Diga No es sobre el día del padre Es sobre las personas Que siempre estamos ahí Sí Feliz día del padre Feliz día del padre Y salta Un Diciendo Una Por lo general Y feliz día Para nosotras Que somos madre y padre Todo Sí No Es el día de la madre Tiene un sentido El día del padre Tiene otro Por lo que ¿Qué pasó? Por lo que Este Creo que Para el día del padre Es para el padre Ahora ¿Quién se merece ser? ¿Quién se merece Fetejar el día del padre? Eso ya queda Criterio de cada uno Muchas gracias No Es como decís El rol del padre Pero Hay chicas que sí Que son Madres solteras Que un poco cumplen eso Sí Obviamente Pero No es lo mismo Ser madre Que ser padre Por más que vos digas Sí, pero yo estoy ahí Hago los dos roles No No es lo mismo Bueno Los que tengan la dicha De tener a sus padres Con vosotros Celebrélo con cariño Porque ya vamos a sortear Un perfume Que nos manda la gente De Reinos Así que Estén atentos Bueno En algún momento Van a decir la cartelera Espero Si no vamos a estar A tres de las mañanas Esperando Que anuncien Se habló muchísimo De la cartelera Se filtró por ahí Algo que trascendieron Por algunos medios Pero bueno Veremos que Cocha Chuchede Me dijeron que En el patio y las provincias También hay cosas interesantes Me llevó el rumor De que hay cosas muy interesantes En el patio y las provincias Así que bueno Se están atentos Estamos ahí Transmitiendo Au vivo La presentación De la fiesta nacional E internacional Del poncho Con motivo de ser parte De esta gran fiesta Justamente a raíz De esta gran demanda Que ya estamos teniendo Para el mes de julio Es que hemos conseguido A través del gobierno provincial Con el gobierno nacional Que Aerolíneas Argentinas Aumente la frecuencia De vuelos Para el gobierno de julio Ah, que importante Mira Muy importante Che, lo van a invitar A mi ley De la fiesta del poncho Seguramente Vamos a tener La invitación Tiene que llegar Yo solo espero que no venga ¿Por qué no? Yo soy presidente No No Es mufa Es mufa No, es el presidente Con lo que respecta Pero Villarueles Se va a venir La vicepresidenta El pabellón de turismo Es un espacio clave De este evento Sí, quieren que hablemos De la lista Acá la tengo a la lista A ver La lista Pero es la trucha O la oficial Es la que dicen Es la que se viralizó Ah, la que se viralizó Incluso se viralizó Con fechas En algunos casos No me digas Sí, así es Ah, para hacerlo Más creíble Bien Lo que tenemos Es La lista Empieza Así La verizo 18 de julio Según esto Es la lista No oficial Es la lista Que se viralizó Hoy Que empezó a circular Por todos lados La encontré Porque no la podía encontrar Acá está Bueno, después Tenemos Miranda El 13 de julio Ah, me gusta El 13 de julio Es el día Es el compañero de Rulo El 13 de julio Y bueno, entonces mirá Rulo te trae a Miranda Para su cumpleaños Rulo festeja a Miranda Festeja su cumpleaños Con Miranda Ay, Rulo, por favor Déjame pasar A sacarme una fotito Ah, bueno Al haber eso Bueno, hay gente que le gusta Hay gente que le gusta A mí no A mí no me gusta A mí no Pero hay gente que le gusta Que se va a vender Entrada Se va a vender Exacto Orellana Luca El 13 de julio También el mismo día Que Miranda Según esta lista Bueno, y acá ya no tienen Más fecha Pero está ¿Qué personajes? Y Giancarlos Giancarlos El rey del mambo Giancarlos El rey del mambo No había muerto ¿Quién había muerto? No Leo Mattioli No No sé que tenía que ver Pero bueno Bueno, ¿qué personajes me gustan? ¿Qué personajes? Y Giancarlos La barra En el patio de provincias Va a estar hasta el cuco Sí Bersuit Bergarabat A mí me dijeron Que la Bersuit Iba a estar en el patio de provincias Acá no lo dice Pero a mí me llegó el rumor Tenemos Canto 4 Me encanta Canto 4 Sí Jorge Rojas Los Tekis Damián Córdoba Damián Córdoba Debería estar Del primer día Sí, hace mucho Que debería haber estado Pero bueno Damián Córdoba Néstor Garnica Que va a estar en el patio de provincias Por favor, que no toque el himno nacional Néstor Garnica Lo único que le pido Por el amor de mi Dios Ese día fue Parece que estuvo medio complicado Por favor, no lo hagas más Después están Los Nocheros Me gustan Los Nocheros Qué locura Y Los Manceros Santiago Me gustan Excepto por Ya llega nuestro invitado Está fuera nuestro invitado El señor El Bomb El Bomb Controler Controler a Boom Está fuera Bueno, vamos a seguir Derecho de lado Para eso vamos a una pequeña tanda No, yo diría que vamos a una tanda Si se acomoda el invitado Y de ahí Dale, bueno A ver, mostrame la calle O nos quedemos con las transmisiones A ver ¿Listro leamos a la transmisión? Sí, loco Porque tenemos el logo de Radio Streaming ahí Que evita el copyright Porque está tapando el logo de la transmisión La sabemos todas El copy Ya volvemos, loco Ya volvemos No, yo no le doy No, no. ¡Suscríbete! 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 No, ahora no estoy escuchando Ahí estamos, perfectamente Ahí estamos Sí, bueno, llegó con nosotros Está el señor El Bomba con Truera ¿Qué tal, Bomba? Gracias por venir Bueno, a ustedes, gracias chicos Digo, en algún momento ¿Pagaron la luz? ¿Cómo sería? ¿Tan colgado de algún lado? No No sabemos porque esa parte no la manejamos Ah, perfecto Pero esta luz es del frente, estoy hablando Me refiero porque nos está llegando poquita Y entonces, y veo un cable que sale por la ventana Entonces pensé, yo digo El tipo te está dando 110 en vez de 220 Claro Este es otro tema, ¿está o no? Lo digo por la oscuridad Claro, no, no, no ¿Estamos? Es que, viste, como que nosotros nos hacemos los jóvenes No queremos que se vean las arrugas, ¿entendés? O sea, por eso es esta luz A mí me recontra con bien esto, entonces Es que con el verde A mí me recontra con bien Con el verde para hacer troma Sí, bien Nosotros la pintamos de juventud Pero no hace una vela arruga Con esta luz Mirá que bien ahora te estoy viendo Ah, ¿viste, viste? Me tengo que comprar esas cremas de mierda No, no, no Me vengo acá Me vengo acá Mirá a la Mariana Ay, no ¡No! ¡No! ¡Qué ruido! Viste, te dije, te dije Ahora tenían razón No, tenían razón Una luz verde para los espectáculos No, perfecto Bomba, estamos transmitiendo en vivo Habiendo la fiesta del poncho Pregunto así Diga Todavía no se confirmó la lista Pero danos la primicia ¿O no? ¿Estarás en el poncho? No, no Porque casualmente Una de las cosas Por la que hago el espectáculo Es que coincido con otros proyectos Que tengo Y bueno Me iba a quedar muy Además Yo ya vengo Más o menos Debo tener las ediciones del poncho Estando en el poncho Claro Esto no quiere decir Que no me gusta estar en el poncho Al contrario Siempre es un placer Estar en una de las fiestas Más grandes Que tiene nuestra Catamarca querida Y el país Pero yo ya tenía planificado Este año No hacerlo Porque bueno Estaba planificando el espectáculo Que es Viva la risa carajo Ahora en el Teatro Catamarca Y bueno Y arranca con una pequeña gira Y justo también Había aparecido Un proyecto de mi señora También Que Porque soy casado Ah Que Mariano me preguntó ¿Sos soltero? Lo siento mucho Me preguntó ¿Sos soltero? Me incomodó la pregunta ¿Me entendés? Prendió la luz Que no sé para qué era ¿Me entendés? Este Bueno El tema de ese video Un tema aparte Y no Y bueno Tiene un proyecto Y bueno Me gustaría acompañarla Así como ella me acompaña a mí Me gustaría acompañarla Y bueno No nos íbamos a atar con tiempo Digamos Para poder estar Así que bueno Pero siempre Uno tiene ganas de estar En esta fiesta tan hermosa Tan linda Y sobre todo Con el marco del lanzamiento de hoy ¿No? Claro Por lo que visto Que parece Bueno En un principio Se dice que va a ser austera Porque bueno Diez noches de espectáculo Pasan a siete Pero hay que decir la verdad Los días que Los lunes, martes La semana Como que era flojo ¿No? Sí, sí De todas maneras Siempre Bueno Lo importante es saber Que tenemos una fiesta A la cual Siempre se le pueden agregar cosas Y desgraciadamente Por cuestiones económicas Bueno Uno tiene esta salud No es la primera vez Que pasamos A tener fiesta Hemos tenido fiesta De cinco días De seis días En algunas oportunidades Así que no es la primera vez De todas maneras Siempre Digamos El movimiento Que se genera En la fiesta Propiamente dicha Estamos hablando De la cartelera Pero después La fiesta De los catamarqueños Propiamente Lo que se genera En las carpas En la gente que va En el predio Juntarte con los amigos Yo creo que eso Y ahora hubo una nueva Como el año Entre el anteño pasado Y este año Ese patio cervecero Que generó Todo el mundo Los buenos Los DJ Sí No, me parece a mí Que la fiesta Tiene que ir tomando Ese rumbo Y ir buscando casualmente Lógicamente Lo que las nuevas generaciones Quieren, ¿no? Que no sea el caso De ustedes Estamos más jóvenes Muchos, muchos más jóvenes Yo me acuerdo Del poncho Cuando lo hacían En la casa En ahí En la manzón El turismo Me acuerdo Te juro que tenía un miedo Que vivía en la casa De mi abuelo Me mataba Ay, no Te juro por Dios Porque yo digo Ya empiezo a pensar ¿Qué edad tiene, boludo? ¿Entendés? O sea La vaga Le hicieron la fiesta En la casa Y la vaga estaba Y la vaga estaba Estaba sirviendo Claro Y se me acuerdo Que vino Cafrune Y yo estaba con Cafrune Y vos dices Uy, palalá O sea, la puta Con razón Es la luz verde Es la luz verde ¿Viste? Encima, viste El predio del poncho Todavía tiene muchos lugares Para hacerse Se lo que va a hacer Tres, cuatro veces más grande Se lo puede proyectar Hacer más grande Sin lugar Yo creo que Yo en un momento dado Formé parte un poco de ahí Y yo por poner la idea Que la fiesta Tiene que ir tendiendo A una mixturización De también de la participación De la participación De, digamos Del privado Sí ¿Entendés? O sea Yo soy muy quejoso En eso Porque a mí me duele mucho Que grandes empresas Que organizan Lola Palusa Están radicadas en Catamarca Y no te organizan No ponen una moneda Para hacer el poncho ¿Me entendés? Me molesta Me duele Porque somos tantos consumidores Como los demás Por ahí no damos el número Porque tenemos una fiesta Que sí podemos ofrecer Y me parece que se puede hacer Y me parece que hay cosas Y después Bueno, ustedes que son de los medios Saben de que hay Muy mucho talento en Catamarca Bueno Gracias a Dios Que seguimos manteniendo Las tradiciones Las escuelas de danza Que hay acá Son increíbles Son imponentes Los chicos Las ropas que hacen Los maquillajes Que usan La verdad que Es para sacarse el sombrero Y me parece que bueno Tenemos la posibilidad De darle a los visitantes Y también A la gente que organiza Y que falta todavía Que se acople Que son los privados Material como para Asentar que somos La mejor fiesta de invierno Exactamente Obviamente Hace rato Dábamos la noticia Hablábamos Yo estaba un poco indignado Porque bueno Se reunió el Papa Papa Francisco Con humoristas De todo el mundo Estaba Jimmy Fallon Gente groso groso Y de Argentina Representando a los humoristas Argentinos No estabas vos Bien No estaba yo Lo cual Ahí ya me calenté ¿Cómo que no va a estar El Papa Sí la verdad que bueno Yo con Francisco Yo le digo así Francisco Tengo buena onda Me dice No vengas No quiero que me apokes A otra gente Y bueno Me manda el pasaje Se lo rechazo una vez Me manda el pasaje Se lo rechazo por dos Y ya como me manda un whatsapp Me pone TLP ¿Me entendés? Bueno Ya solo no sabes Que significa Me pone MTO RTO Viste Listo Y ahí fue la última Conversación que tuve con él Se ve que no le gustó El desplante Porque yo le dije Mirá Yo tengo el evento mío Hace lo que quieras Me dicen Hace lo que quieras Exactamente Bueno Estuvo Yo me enojaba esto Porque digo Estuvo la hija de Jorge Gisbur Malena Gisbur Lo cual para mí Es un placer Porque si hay un tipo Que yo admiré Jorge Y bueno Me parece que es la representante De las nuevas generaciones Y me parece que está Aparte es grosísima Malena Muy buena Sí Desgraciadamente Bueno En el humor sudamericano Hay muy muchos exponentes Espectaculares Hay una banda Una banda Pero bueno Viste que siempre En las clasificaciones Estas son como Estas selecciones Que las hace Quien vaya a saber quién Eso es lo que queríamos saber No aparte nunca falta Un hijo de mí Que dice Francisco no le traiga el bomba Siempre hay uno Yo voy si no va el bomba No, no Pero siempre hay algunos Que le moja la oreja El papa Sí, sí, sí Siempre El bomba No sé lo que ando diciéndote Claro Y le llena Y después se le aclaraba Che Francisco Yo no dije nada Me tenés nada que ver ¿Cuándo? Claro Nunca te dije Viste que se yo Vos vestiste blanco Y andas blanco Pero para mí no No es tema de conversación Escuchame bomba Vaya momento Para ponerle Que viva la risa carajo En el momento Porque son la vuelta Exactamente Bueno, todo el mundo Me decía Necesario Necesario Porque la idea La idea un poco Era romper con lo Con lo que estamos hoy Viviendo Esta especie de multigrieta Y de Y de Y de Y de Y de lastimadura Expuesta Porque todos andamos Viste, no sé Si te pasó Que en la casa Que vos le toca En la calle Vos le toca el hombro Alguien Y dices ¿Qué te pasa? Sí Yo cuento Yo cuento En el monólogo ¿Me entendés? Que vos vas Viste que vos vas A un asado Una cosa así Y ya vas como en guardia Viste Y dices ¿A quién habrán votos Estos culiados? Sí Y te acerca el asador Viste Y te acerca el asador Y me dice ¿Qué haces generito? ¿Cómo vas? Y hace la pregunta esa Que dice ¿Cómo está esta costillita? Y el tipo te mide Y te dice Y bombita Hay que darle tiempo Ay Yo te lo voto a Milet Claro Y seguí conversando Viste Sacas tu gasosita La ponen en la mesa Están todos así Y nunca falta Viste El que habla El que habla fuerte Dices Che loco ¿Cómo puede ser que acá No hay un vino? A ver Saquemos todo Pongamos Hagamos un bolsillo Y compramos un vino Y vos decís Uy Esta es quienerita Cuidado ¿Me entendés? Siempre estás Viste Y no sabés Para qué lado Acomodar Y el que dice No hay plata ¿Qué? ¿De dónde? Viste Para colmos Los colmos No, no A vos te hace una gracia Porque el tipo que dice No hay plata ¿Me entendés? Era el que traía El vino más caro antes Sí Uy Ese brinco de puta En la época de Alberto Traía el vino Y te hace una zapata Y mirá Ahora lo estás trayendo En Testa Pri Y lo votaste a Milay Y te dan ganas De agarrarlo con Testa Y ahorcarlo ¿Me entendés? Yo siempre digo Que vos te das cuenta En la ruta Quien ha votado a Milay ¿Me entendés? ¿Cómo? Claro Porque vos vas en la ruta Hoy a 100D Y vos ves una camioneta Hailu Que antes te pasaba a 180 Y te dice Eh, te lo ha votado a Milay ¿Me entendés? ¿Cómo me van a estar persiguiendo A mí, boludo? Dejate Joder Dejame eso para mí Claro Y después Además de eso Yo digo que hoy la gente Bueno Lógicamente La cuestión económica Ha tenido Una premisa fundamental Y bueno Yo tengo muchos años Que ustedes Desgraciadamente Y sí tengo El poder de Digamos De haber vivido De estas crisis ¡Uf! Un montón ¿Me entendés? Un montón Entonces ¿Qué me permite Casualmente en este espectáculo? Otra que no es la primera crisis Ahora Lo que sí es Es la primera locura Que estamos haciendo ¿No? Esto sí No hay duda ¿Me entendés? Porque Una de las cosas Que me planteaban Por ejemplo Viste que ahora te dicen La famosa pregunta Esta que te dicen Ay bomba Decime ¿Cómo te adaptás A estos nuevos tiempos Para hacer humor? Ni algún humor No sé No tengo otra forma ¿Por qué? Porque a mí me molesta La hipocresía social Que hay con respecto a eso Ejemplo Al bomba contra Le dicen Che bomba No vas a hablar de esto No vas a hablar de aquello No vas a hablar de aquello Y el presi te dice Mogólico Como si nada Y pasa ¿Me entendés? O sea Y te hacen un dibujo De un nene con down Del gobernador Y no pasa nada Entonces voy a decir Yo por eso digo En la presentación De mi espectáculo Digo que estamos En un tiempo de caída Increíble En redes Que no te contienen Porque encima Te aparece un cabrito X 28 22 Pero todo Te dice Todo y no sabe Ni quién es El cabrito 28 Pero si te piden Al bomba contra Mira te voy a pedir Que no hables de esto ¿Me entendés? Entonces ese tipo de cosas A mí me sulfura Y bueno Y lo digo en el espectáculo Hay un humorista Que yo les recomiendo Mucho que vean En Netflix Si es que tienen la posibilidad Supernatural Se llama Ricky Gervais El humorista Y la verdad Que habla de esto De la hipocresía Y hay un humorista Español Manuel Segura Que hace él Casualmente un relato De los nuevos tiempos Que vivimos De un tipo Que sube una frase En Twitter Y es condenado Exactamente igual Que el tipo Que mató 22 personas ¿Me entendés? Bueno Y ahí un poco Muestra él La hipocresía social De la que vivimos Que muchas veces Parecería Que ofende La palabra de alguien Que ya tiene un nombre ¿Me entendés? Claro, sí Entonces Y de repente Nos colgamos todo de eso Y lo hacemos Padecer al tipo Y lo liquidamos Y lo censuramos Y lo bloqueamos Y no sé cómo más se dice Y lo cancelamos ¿Me entendés? Mientras tanto Que lo demás Sigue su curso Yo pensé que Por ejemplo Pensé que Con lo de Fernando Paez Sosa Sí Se iba a terminar Y siguieron Muchos más Fernando De nuevo Claro Me comprendió O sea Que Que es lo que digo Que Hemos evolucionado Una mierda ¿Me entendés? Entonces Me venía a plantear A mí Qué tipo de humor hago Me entendés Y todo lo demás Viste Cuando me voy a decir Che Pero hay otras cosas Más importantes Que solucionas Yo hago una hora y medio De humor Y nada más Profesor ¿Me entendés? La posibilidad es que Si yo ya te desagrado Con esta luz verde No me va a ver Profesor No me va a ver Listo No hay ninguna historia ¿Me entendés? O sea No, no, no No te desangres Ni te mates Decirme No, el bomba Yo no la banco No me banqué No vas Punto O sea ¿Me comprendés? Pero me gustaría Sí que También ante otras cosas Que aparezcan Seamos más Digamos Puntillosos Que valen la pena El bullying A los chicos Digamos Que se genera En las redes Mucho suicidio De los chicos Que ha pasado en las redes ¿Me entendés? Entonces voy a decir Y te va a poner a fijar Que diga el bomba Sí, aparte que también El hecho de tener Redes sociales Donde te podés escudar Detrás de un hombre Que nadie sabe quién sos Exacto Y decir cosas Como si fuera Hablar Y actuar Como impunemente Es hipócrita Mira, yo tengo acá Lo que dijo el Papa Francisco Hoy esta mañana Dijo, mira Importante esto El humor no ofende Coma No humilla No clava a las personas En sus defectos Y la risa del humor Nunca va contra nadie Sino que siempre es Inclusiva Proactiva Suscita apertura Simpatía Empatía Eso lo dijo el Papa Hoy Sí Yo No es que disienta Sino que Desgraciadamente Vivimos un mundo De convulsión Y lógicamente Que el mensaje del Papa Tiene que ser Siempre la empatía Uno intenta reírse con Sino de Yo vengo de una época En donde se hace Un humor rotular ¿Me entendés? Vos ibas y decís Contate de rengo Contate de pelado Como si el defecto Ya dijera Fuera ya la antesara De la risa Exacto ¿Entendés? Lógicamente Gracias a Dios Eso Yo como digo El humor se fue actualizando Como se fueron actualizando Hoy las cosas Que vos tenés En los aparatos Vos actualizás Y lógicamente Se va quedando Lo que no sirve Va quedando Y va mejorando El humor también Va sucediendo eso No quiero decir que yo Gracias a Dios Tengo una permanencia Un nombre Y la gente me ha ido eligiendo Porque yo también He ido adaptándome Y porque mis hijos Me han forzado Por digamos Por canal propio Claro Digamos llevándome Por un camino Y yo también he ido aprendiendo Y a mí también me gusta aprender Este Eso no quita Pero Si vuelvo a repetir Como humorista Hago la reflexión Con respecto a la hipocresía social Claro Y digamos Intento desde el humor Hacerlo ver Claro Perfecto Eso es lo que intento Y comparto Las palabras del Papa Bueno acá Rafa nos dice Rafa nos dice Crack el bomba No es que además me puso Métete la Ah Sí claro No No es de un buen Papa Eso En Facebook nos mandan Crack el bomba Interesante la postura La verdad coincido Nos dice Rafa Luna Ahí va Rafa Bien Rafita le mandamos un abrazo Gracias por coincidir Este Pero Espero que no seas cabritos X28 No, no, no Claro Esos tipos que se meten ahí No No Este domingo O el sábado De tu espectáculo Lo mío es Mañana sábado Mañana sábado Cine Teatro Catamarca 21 a 30 horas Vamos a estar desde las 9 de la mañana Hasta la hora que dice el show Vendiendo las entradas Bien Porque necesitamos que vayas a buscar ahí La entrada Por favor Si no lo podes hacer a través del 351-258-1134 Mandas un Whatsapp Y te buscamos la ubicación Te dejamos Y vos cuando vas a la hora del espectáculo Simplemente pasa por la ventanilla Retila la entradita Porque necesitamos que la tenga en la mano Para que participe de los sorteos Ah bien Que tenemos productos catamarqueños Estadías en hostería Y todo ese tipo de cosas Que los sponsors Nos han ido acercando Para que el público Se lleve alguna cosita Este contento a la casa Buenísimo ¿Puedes decirle al nuevo el número? ¿Cómo no? ¿Cómo era el número? Ay se olvidaba el vago 351-258-1134 Por Whatsapp podes pedir la entradita Y ahí te van a estar atendiendo Muy amablemente Para que puedas adquirir la entrada Que van desde 4.000 pesos 6.000 pesos Y 7.000 pesos Bien Tome El Bubi había preparado algunos videos No sé si el Bubi lo tendrá Sí, tengo un videito Porque yo soy muy cholulo Bomba Y me gustaría que me contes Cómo fue la experiencia De estar en Sin modificar Con tantos humoristas Maravilloso Porque cuando vos estás Entre humoristas Primero y principal Lo que hay es respeto Sí Y ellos venían de una escuela Que era la escuela de Tinelli Hicieron como una suerte De trabajo cooperativo adentro Entonces tenían muchos segmentos Armados Entonces cuando cada uno A mí me llevó Granados Que estaba en ese momento Miguel Granados Con ellos Me llevó él La verdad que la pasé Fantásticamente bien Y como siempre digo yo Cuando alguien te da La oportunidad de estar Como fue en este caso Yayo Como fue Corol Yo ya había estado En video match En su momento Pero estar Y además Bueno Sin codificar Yo soy fans De sin codificar Muy fan Muy loco Para mí Hablar sin saber Es uno de los segmentos Más maravillosos Que hay Qué cosa hermosa Natalia Natalia Por Dios Por Dios El último censurable Natalia Natalia Exactamente De ahí en adelante Y bueno Y tener la posibilidad De estar ahí Ha sido magnífico Para mí Aparte el trato Vuelvo a repetir El respeto Es una de las cosas Porque el humor Aunque no parezca Es cosa seria Entonces necesitas De que el tipo Que te lleva El tipo Que te prepara El tipo Que te haga mucho respeto Para que vos tengas Mucha seguridad Y confianza Más allá De los años La experiencia Y todo lo que tengas Pero cuando estás En un cúmulo De artistas ¿Me entiendes? En donde que Tal vez han visto Los chistes míos Los han visto En otro lado Pero los tipos Se ríen Y se divierten Como si fuera La primera vez El oficial Gordio Te cita En uno de sus chistes Si Bueno También es un placer Siempre digo yo Que la historia De lo que vos haces Es fundamental Porque el hecho De que yo Cuando empecé Este camino Tuve una referencia De algo Y que hoy Alguien que inicia El camino Te tenga referencia A vos Ah wow En internet Es muy muy lindo La verdad Que es muy lindo Lindo Necesito saber ¿Cuántos años Tenías acá bomba? No Por Dios Por Dios Ahí arrancaba Ahí arrancaba Mi experiencia Humorística Porque ahí te daban Todos los trascos Yo incapaz De poder comprar Una cosa así Incapaz En mi vida Claro No 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 Así que además Bueno Y en esa época Yo ahora tenía Unos 35 años Aproximadamente Sí Unos 35 años Y porque arrancaba Mi carrera Yo llevaba Dos años De humorista Recién Y a partir de ahí Es donde empiezo Decido Decir Bueno Sí Bueno Lo mío No es trabajar Lo mío Es el humor Y arranqué Ahí con Marcelo Hugo Y la verdad Llegué a la final Fueron como 8 meses Laburando ahí En el programa Eran lo que hoy Ustedes consideran Como un Trending Tampi Una cosa así Bueno Antes eran 60 puntos De rating Que llevaba Este programa Y la gente Llamaba a todo el país Increíble La verdad que Gracias por el recuerdo La verdad que El laburo de producción Un tipo que está Al frente de la comptora El pedo todo el día Y hace este laburo De producción Exactamente Y el vago Y el vago Claro Y el vago dice Bueno Estuve haciendo todo Indagando 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 Estamos con El bomba Contreras Todo el mundo Te dice ¿Cómo te dicen En tu casa? Dicen El bomba Hasta mi señora Me dice bomba Ah sí Es muy gracioso Me entendés Porque Cuando dice Ahí viene el bomba No sé a quién Se lo está diciendo Pero Me dice bomba También Me entendés Me dice bomba También Así que bueno No para mí Es gratificante Porque es el nombre Que me da de comer Y siempre anduve Con eso en la vida Arranqué a los 7 años Con ese nombre Y nunca más Me lo despegaron Ah siempre te dijeron bomba Yo tengo mi hijo Que bueno Ustedes creo que lo conocen D.G. Noice D.G. Noice Bueno Él se me pone Bomber Bomber Me pone Esa es la forma De llamarme de él Y bueno Después todos mis hijos También me dicen bomba 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 Así que me quedo Y ahora por ahí Mi hija me dice Papá De vez en cuando Cuando ella cree Que soy él ¿Me entiendes? Sos papá Me dicen Una cosa así Pero bueno Es el nombre Con el que navego Por mi vida Incluso cuando Ponenle Se te enoja A tu mujer También te dice Che bomba Vení o ya te van a No, no, no Cuando no usan Los nombres Ahí es donde Te tenés que preocupar Cuando se gira Estás viendo Una serie de Netflix Y de repente Viste que termina La serie de Netflix Y viene la parte Que pasa Viste que dice Próximo capítulo Y ella lo detiene Al capítulo Y hace Tac Y vos sentís Que la cosita No giró Y se paró ahí Dice ¿Podemos hablar? ¡Oh! Porque nos dice Bomba ¿Podemos hablar? Entonces ella Otra No, no, no Se taca con el coso Paradito Que vos lo estás mirando Se frenó ¿Qué pasó? Me cortaron el claro Me cortaron el personal ¿Me entendés? El vago se fue del barrio Porque el vago Que estoy colgado del barrio ¿Me entendés? El vago se fue del barrio ¿Me entendés? Este dice ¿Podemos hablar? ¡Oh! Y vos decís Bomba Bombita Bombero Ahí vos tenés que decir Pero por supuesto Que tenemos que hablar Enojado Claro Muy bien Me la acabas de dar No, ya lo sé Menos mal que me decís ¿Me entendés? 60 años para aprender esto Es lo que hacemos nosotras Claro No, por Dios Cuando me dice Podemos hablar Y yo Me hace una gracia Porque yo le digo A mi señora Cuando me dice Podemos hablar Le digo yo ¿Cuándo? No pudimos ¿Entendés? Explícame ¿Cuál es la parte? Que me negué ¿Viste? Así que bueno Mamita querida Bueno, gracias Bongo por llegarte acá Al contrario ¿Te ves haciendo Streaming en esta nueva Sí, sí Es una cosa que tengo pendiente Y aparte A mí Si hay cosas Que vamos a hablar Estupideces Y digo Bueno ¿Qué más que Sentarme en un lugar Con streaming Para ponerme A streamear? Dije Pongo acá Para el diccionario De la Real Academia Española Para dentro de unos años Streamear Yo streameo Yo streameo Se la streamea Estamos Y sí Me encantaría Porque además de eso Bueno No sé si tengo cosas Interesantes para decir Pero bueno La idea un poco Es siempre Pasado en el humor Y llevarlo para allá Así que me interesa Me copa mucho la idea Ya he andado Por varias redes Que tienen el mismo concepto Y la verdad Que los aplaudo a ustedes Que hagan este tipo de cosas Porque bueno Rompen Lo que habitualmente Teníamos en Catamarca Y Era la radio tradicional Y un gusto Que me hayan Me hayan convocado La verdad Que cuando yo Cuando vi Radio Esfera Dije Una cosa de la NASA Esto Le di como más importancia Y ahora que lo veo Al productor Que boludea googleando No, nada que ver con la NASA Nada que ver con la NASA Te digo ¿Entendés? Así que Radio Esfera Es esto chicos Igual Igual Es eso justamente Es Bueno Radio Esfera No es Radio Esfera Es Radio Esfera En realidad Pero todo el mundo Lo dice mal Lo peor de todo Claro Lo peor de todo Es que Le falta el asiento La O Claro No, no Lo peor de todo Es que No te olvides que yo Soy más viejo aún ¿Me entendés? Y digo ¿Y dónde está la E? Antes de Claro Radio Esfera Porque tenés la E Pendejos de mierda Escribe como ellos quieren Claro Y es Radio Esfera Señora Radio Esfera Señora Deje de decir Radio Esfera Como un pelotudo Es Radio Esfera Señora Radio Esfera Escuche No, sí Todos nos dirigen Claro ¿Me entiendes? En algún momento Y así quiere streamear usted ¿Qué va a streamear así Si no sabe decir Radio Esfera? Estúpida Claro Ya en algún momento Cuando tengamos que lavar dinero Con otra empresa Claro Exactamente Pero yo a esto No me lo olvido Más Radio Esfera Esta gente Yo veo Yo veo esas dos antenitas Puestas en algún lado Y yo esto es lavado de dinero Déjate de joder Claro Olvidate Olvidate esto Entendés Esta gente no es seria Ya fueron las ONG Olvidate No, olvidate No, ahora es el streaming Claro Ahora viene el streaming ¿Me entendés? Lo peor de todo Es cuando te dicen Vos me estás mirando el programa Te dicen así Uy, ya están llevándose la plata Los bitcoins Esta gente Dice Ya levantaron Cuando te dicen Cuando te dicen Vamos redondiando Porque ya está la de ellos Claro Ya les dio acá Pop, listo Ya miraron Claro Un placer chicos La verdad muchas gracias Me han hecho pasar una noche agradable Dictita Sabemos que estás a full Yendo de acá para allá Así que por eso no te quitamos mucho tiempo Muchas gracias Gracias por venir Por estar acá Las puertas están abiertas siempre Es esto básicamente A nosotros también nos encanta Sentarnos a hablar estupideces Así que bueno Bienvenido cuando quieras Y cuenten conmigo Y con el productor Y Mr. Google Claro Qué hijo de mí La realidad Lo peor de todo Lo peor de todo Lo peor de todo Es que deben llegar a la casa Y vos le decís ¿Cómo estás? Oh, hoy laburé No, hijo de puta Boludo Ustedes saben que hay un monumento Que se hace en la Rioja Que es el El Señor de la Peña Sí El Señor de la Peña Es una roca enorme Bueno, ya tiene reemplazo Más cara de piedra que esto Más cara de piedra que esto No hay No hay O sea que cuando lo quedan Dinamitada y todo esto Llevan Ponen esto Ahí lo dejamos Y te digo Y así como lo ves Es el empleo del mes Hace dos meses No, hijo Para que Para que El jefe de McDonald's Bueno, pero está por ese papá Por eso que se lo perdonamos Con ese papá primerizo Con ese verso Con ese verso Imaginate después Claro Olvídate Olvídate Un abrazo grande amigo Gracias por su labor Ahí anda el Señor Weplay Bueno, vamos a Gracias por venir De corazón Bueno, la puerta está abierta Ya saben Vaya mañana sábado Al Cineteatro Entren Si no tienen entradas Entren igual Peches, no importa Exactamente Exactamente Lo esperamos ahí Vayan con la consigna Radiófera Ahí lo esperamos Y a partir de las 9 de la mañana Estamos ahí Si no Al 351-258-1134 Compras tu entradita Para estar Mañana 21 a 30 En el Teatro Catamarca Viva la risa carajo Con el Boma Contreras Viva Me encanta Me encanta el nombre ¿Puedes poner a ver Qué onda el poncho? ¿Qué pasa? Si ya anunciaron Si mañana está abierto El Cineteatro ¿Quiénes juegan? Sí El partido de un Escenario mayor Ah, mirá Mirá ¡Ahí está! ¡Sí! Mirá Mirá ¡Sí, gané! ¡Qué viejo que estoy! Pensé que habían puesto Mirinda Mirá vos No, no, no No, es Miranda Es Miranda Es Miranda ¡Sí, sábado 13 de julio Miranda Sábado 13 de julio Miranda Es espectáculo Listo, ya está Bueno, listo, ya está Bueno Viene Miranda Un placer chicos Muchas gracias Y los dejo porque mi señora Me está haciendo un pequeño reclamo Ajá Y dice así ¿Te falta mucho? ¡Ah! ¡Ah! Eso y tenemos que hablar Es lo mismo Llévate el Por supuesto Claro, exactamente Un abrazo grande A la gente de Radio Esfera Muchas gracias por hacerme pasar Una noche distinta Muchas gracias por venir La verdad que un placer Muchos tenés ¿Sabes? Muy bien Mostrame la transmisión Vamos con la transmisión Si la tenés a mano Y la dejamos ahí Dejarle, déjale con sonido nomás Vamos yendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Oh no está el bomba Hoy me tilde encima boludo Oh, sentindo mi cámara boludo Voy, me cambio de lugar Me voy de acá Me voy de acá Me voy de acá Me voy de acá No sé tan chico No, Maxi No importa Qué cara Bueno, no importa Qué cosa Dice la mañana Que le des voz A ella A mí tampoco Eh, mirá Esa más justo Se me dé la panza La puta madre Que los panza No Poneme Poneme otra cámara Poneme otra cámara Que voy a lo contado El bomba Esa es la misma Se te va a ver Esa es la panza de Maxi Esa es la panza de Maxi Ay no chicos Me muero No anda Dame gas Eh, dale Levanten el micrófono a Maxi Por fin Jueves 18 El culo te abrocho Con Sergio Galleguillo Bien Es el llamador Sergio La Berizzo La puta madre Que los panza La Berizzo Para Maxi Te dije Te dije que venía el 18 Hay gente que le gusta Bueno, está bien Lo va a disfrutar Pero viene el Miranda Chicos El 13 de julio Ya necesito Comprar las entradas Me encanta El viernes 19 de julio Ah, se frizó mi cámara Ahí está la señora Cazuza La técnica Ahí viene nuestra técnica Ahora tengo que mandar un mensaje A mi amigo Que va a tarjetear las entradas Sí, bien Yo también En realidad yo soy la mía Que tarjetea las entradas Así que Ah, igual no conseguí Que tarjetear No, no, no Vos no Ahí está, listo Maxi Ya te podés sentar en tu lugar Ahí vamos Ahí está Maxi Así podemos hacer la La de tres Gracias Bel Son la más Jorge Rojas Jorge Rojas O sea que todo lo que hemos tirado O sea, todo lo que se viralizó Era Jorge Rojas El viernes 19 No sé que habrá habido antes Chicos No vimos Ibai No estábamos trabajando Mariana No El viernes 19 Jorge Rojas Entonces Sí El Avereso ¿Qué día va? Jueves El 18 Jueves 18 Jueves 18 Así que podemos El viernes podemos hacer reacción Al espectáculo del Avereso El día del amigo Ah no, mirá Los tequis Los tequis 19 Está bien porque después de las 12 Ya más se veinte Y van a festejar con el día del amigo Sí Messi Messi Me encanta Me gustan los tequis Quiero ver los tequis Pero en realidad Va a estar bello A ver el día del amigo A ver el día del amigo Veamos ¿Quién viene a la fiesta? Los nocheros Los nocheros No lo veo tanto como para el día del amigo Claro, exactamente No estamos para el día del amigo Hace poco se juntaron los nocheros con Jorge Rojas En Anizacate, Córdoba Hicieron un show en la casa de Jorge Rojas ¿Por qué no se juntaron ahora? Te comento El problema que tienen los nocheros con Jorge Rojas Es de Quique Teruel con Jorge Rojas Ah, mirá Como ahora Quique no está, está en otra Entonces como que Mirálo vos Bueno, entonces confirmados los nocheros Jorge Rojas No, confirmadísimo Miranda Mirando lo más cool Miranda Me encanta Claro, imaginate Si se fueron Se llevaron Se ganaron el hogar del de oro A ver, yo le mando un mensaje ¿Cómo andás? Ivancito, ¿qué hacemos? ¿Vamos a Miranda? ¿O no vamos a Miranda? Es el cumple de Rulo ¿Qué onda? A ver, ¿quién se hace el 20? Escuchame, Rafa Rafa nos dice No, va a explotar con qué locura Uy, qué locura No, eso me parece una verga Para el día del amigo Para el día del amigo Está genial Pero vienen todos los fines de semana Acá, acá toma Bueno, pero es austeridad Ay, bueno No le traerán a Lucra Pero se re llena Sí, Orellana Lucra estaba No, no, Lucra Lucra Pero aparte Qué locura viene Vos decís Viene todos los fines de semana Pero se llena Todos los fines de semana Cada vez que viene Sí Escúchenme Rafa nos dice Voy a quedar re hater Pero No prefiero la verizo Antes que airbag Véngame a uno Anda Rafa ¿Qué sabes? Ya lo leí Rafa Bueno, Rafa Por favor Hubieras venido querido Y tenías toda la atención Ahora me da Dejá de pelearme por mensajes ¿Qué dices, boludo? Son cosas que Me dice Concentración Estabas leyendo los mensajes Todo porque eran mensajes de él Quería que yo los diga Nos pusimos a leer otra cosa Porque estaba Era algo importante Viene Qué locura El 20 de julio Cómo baja líneas Rafa, mamita querida Querido Rafa Bueno, somos el único Ya no trabajo en Radio Pero me dice Pero te invitamos hoy Somos el primer canal De la historia De la provincia de Catamarca El primer canal de streaming En estar viendo Y reaccionando Una presentación oficial De la fiesta del poncho Así que bueno Este programa Así como lo ves Es histórico My brother Y Rafa no vino Te perdiste El programa histórico Rafa Y Rafa sabe que El fin de semana Vamos a la etapa Revista Express Y vos no Cuando tengamos 50 años Van a decir El primer programa En reaccionar al ¡Ahí está! ¡Eh! 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 Nos vimos el domingo 21 Bueno Nos vimos el domingo 21 Tendré que Me encanta Me encanta Le aviso a mi amiga Gisela Que más le vale Que vayamos al podcast A ver qué persona hay Sí, ahí terminó ¡Oh! Hay más, loco Queda un poquito A verga A ver, a ver A ver ¿Y Rafa? No, de último momento Fue esto Ah, ¿cómo? ¿De último momento? No me pueden sorprender De esta manera ¿Quién lo escribió? ¿O está ahí? ¿Qué personaje Cierra la fiesta? No, no, no ¿Me engañaron? Hablá con la ministra Esto es cine, chicos Chicos, me muero A ver, ¿quién? Yo veía, era Sí, ¿qué? Yo veía Y digo Sí, ya sé que te veía ¿Qué cosa? Me faltaba como algo Para las juventudes ¿No? Algo como digo Bueno No sé Sí No me dé más vuelta No, ¿qué? Decilo, Enzo Decilo De buena primera Tengo que mirar a mi equipo Para que me confirmen ¿Está ok? ¿Lugra? ¿Será? No, por favor Bueno, muerta ¿Qué pasó? Entonces Se lo dejó Porque es un tremendo Productor musical Que viene haciendo trabajo Creo que Visa No, Visa Ya pasó de moda No importa Es Catamarca Imagínense a los chicos De Catamarca Radio y Televisión En estos momentos Pico de rating Así, todo, todo No, en radio ¿Quién? ¿Productor quién? Se nos va a bajar el rating ¿Quién es productor? Vamos a contar Fue sin Yandela Sí Para ese domingo En donde ya Recordamos el folclore ¡Ay, decilo! Nos dejamos con Damián Vamos a contar Con el show De Emanero ¡Emanero! ¡Chicos! No sé quién es Pero sí ¿No sabés quién es Emanero? Poneme un tema de Emanero Escucha Domingo 14 No, yo laburo Domingo 14 de julio Emanero El cenario Emanero Ojalá llamen a Paria H Yo quería Yo quería que venga Yo quería que venga A mi cerrado Pero Emanero me encanta Eh, bueno Bueno, pero ¿Qué pasa? ¿En qué Emanero? Tremendo domingo Pero no está el mismo domingo Sí No, 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 no El domingo que está Damián Córdoba Va a estar Emanero Claro, que tenemos los manceros santegueños Damián Córdoba ¿Y Emanero? ¿Y ahí va Emanero? Emanero Tome Es domingo Yo no voy a poder Muy bien Va, dale Pero pay pericia Mucha plata voy a tener que gastar En este poncho Y sumate al crédito catamarqueño Boludo No, ¿Sabés qué voy a hacer? Voy a Voy a Me voy a inscribir de prensa No, era hasta allí Era hasta hoy Bueno, yo tengo mis métodos Eh, bueno Ahí está la lista entonces Del poncho La verí son nomás Medio que nada que ver Pero de ahí en más Algo que se esperaba Eh, bien por Miranda Está buena la incorporación de Miranda Amo Miranda Eh, me gusta que personaje No sé si al final Eh, no dijeron nada Del patio de provincias Parece que no, ¿no? En horas lo vas a saber En horas después de esto Seguramente van a ir tirando Seguro Che, ¿qué más? Salud con Bueno Bueno, yo quería contarles Me encanta, me encanta Amo Uy, ¿satisfecho por la cartelera? Está bueno, está bueno Bueno, yo me sorprendí mucho más Porque no estaba bien Las filtraciones ni las leí No habías leído No, yo, o sea O sea, yo les voy a decir Yo les voy a decir una cosa A mí ya me lo habían confirmado Antes que se filtre la lista Pero me dijeron No digas nada Como hoy día se filtró la lista Yo por eso le metí Obvio Por eso le metí Ya estaba filtrado Hay un infiltrado Ahí Bueno, termino nomás Corta voy Corta, corta, corta Pero bueno Va a estar bueno el poncho Espero que nos veamos en el poncho Todos nos vemos en el poncho siempre Bueno, sí Bueno, vamos a hacer Porque ese viernes 12 Tenemos que estar en el programa acá A vivo Veremos qué hacemos Ese día vamos a Sí El jueves 11 Vamos a decir Qué vamos a hacer No, pero bueno Vamos a ver qué sucede Chicos Bueno, así fue el programa de hoy Fue el programa de hoy así Medio fugaz Vino el bomba Que anda full Sí, anda full Tiene su espectáculo mañana Reaccionando En la presentación De la mejor Fiesta De invierno Del país Y estuviste acá Lo viste acá en Radio Y lo viste acá en Radio Fera Primera vez Así que bueno Chicos Hace dos años No voy al poncho Dice Rafa Cuenta como Anticatamarqueño Cuenta como Anticatamarqueño No, cuenta como Medio heel O sea, porque está bueno El poncho Rafa, si hace dos años Que no va Te perdiste las mejores Ediciones del poncho ¿Qué querés que te diga? Esa es mi opinión No sé qué dicen los chicos Porque ellos están colgados En otra cosa Pero te respondo yo Ya no es lo mismo Que era El poncho Tiene de todo Tiene de todo para todos Así que te recomiendo A vos Rafa Y a todos los antiponchos Que se tomen un tiempito Vayan, vean Y así se dan Con que bueno Tal vez No es lo que piensan ¿Qué día cae el día del amigo? El día del día Del abuelo No sé Qué tan importante Es re importante A mí me encanta Yo no soy tanto en rock A mí me encanta A ver Aparte de acá Me enojé aquí Aparte del Sensei ¿Qué otro tema tiene? Aparte del abuelo El viejo No sé, mirá Encima, viste que Estaba bien que el Sensei No lo podés encontrar en Spotify No, no, no Es que no lo grabaron No está en Spotify No lo grabaron Es el único tema que tienen No es el único tema que tienen Hater para el Bubi Por favor Todos los pastilleros Gracias Ya empezó el quilombo En el chat Están divididos Un grupo No, Rafa El COVID no es, perdón Estoy peleando con Rafa Rafa me manda Perdón por tener COVID Dos años seguidos Mira, Rafa Vuelvas a propósito, querido Yo sé que lo estás haciendo A propósito Te enfermás a propósito Ahora por favor Que no te detengue Rafa, si no le invitan a su banda Él ya está enojado Está bien, mola Me parece Vemarse bien Hay que enojarse Ya te digo Que día cae el 20 de julio 20 de julio Que día sábado, boludo Sábado 20 de julio Voy a ir Va a estar explotado O explotadísimo El 20 de julio ¿Quién está? Los nocheros Y qué locura Pero para mí La noche anterior Va a ser La del viernes a la noche Con los tequis Ahí va a estar bueno Sí, los dos Después de las 12 Fetejar el día del amigo Va el viernes a la noche Después de las 12 El día del amigo Fetejar con los tequis Es que la mayoría De la gente El día del amigo Sale, va al poncho Ya se queda todo el día Y va al espectáculo ¿Entendés? Lo que sí Yo Recomendación Para la Para la organización Dejar más tiempo El tema del patio cervecero Más tiempo Más tiempo Que termine más tarde Cosa que termine el show Y la gente Que está afuera Con la gente Que está adentro Se junte ¿Me entendés? Es más que todo Para el día del amigo Que como que Por lo menos Hay gente que no puede Pagar la entrada O sea, va al patio cervecero La pasa bien Que se yo Esperemos que haya patio Miranda sábado 13 Miranda sábado 13 Sí, querida El primer fin de semana Miranda El primer fin de semana Se me hace que va a ser Miranda Acá Estamos viendo con los chicos Vamos a ver Miranda Sí, yo también voy a ver Miranda Mi amigo Rulillo Miranda Sí, qué bueno, loco La verdad que Salvo la veriza De ahí el más Espectacular, loco Es tremendo Muy buena Muy buena Airbag Airbag Pero bueno ¿Qué tema toca la veriza? ¿Ah? ¿Qué tema toca la veriza? Uno más chota que el otro Yo tampoco escucho la veriza No me gusta Me parece que Es una copia de otras bandas De bandas muy buenas de rock Así que no La verdad que no le doy mucha Yo lo pondría en el Grasán Club A la veriza Pero Hay mucha gente que le gusta No, sí, obvio Hay mucha gente que empezó A escuchar rock nacional Por la veriza Porque eso también Es como que es muy comercial Tan comercial Te lo metían por todos lados Que dijeron Ah, qué buen tema Empezaron a escuchar eso Y ahí fueron Conociendo otras bandas Mucho De mucha mejor calidad Ah, re mala No, bueno Un saludo a todos A los que les gusta la veriza Me encanta Miranda Qué personaje Ya con eso Ya estoy contento Aguante qué personaje, papá Qué personajes Qué locura Sí, eso de la veriza Aguante la veriza Lo hace Rafa Ni el copyright Lo que era la veriza Escuchá, Rafa Dice aguante la veriza Míralos El laverguizo Oilo Eh, Rafa ¿Qué hacemos? ¿Vamos a tu casa Cuando salimos? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos a comer? Las pizzas Las mejores pizzas De la pizzería Pero por supuesto Llegate a Ramos General Ahí en el patio Hasta la pizzería No solamente tiene comida de noche Sino también merienda De lunes a domingo Dale, boludo Vianda, no merienda, querido Ah, bueno Vianda Que es como una merienda Pero al mediodía Ay, qué bien Llegate a la pizzería Que si pedís por parte de Radio Fuera tener 10% de descuento My brother Así que bueno Llegate Muchas gracias Loco Vamos cortando el circo Bueno, vamos Vamos Aquí te Ya Eh, yo tengo una historia Ay, boludo Yo tengo una historia De un familiar De Rafa Bueno, ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Corta corta Nos censuran Nos censuran Chao 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 Norte 18 Audiovisual Servicios de fotografía Grabación y edición de video Publicidad Marketing de contenidos Y mucho más Norte 18 Audiovisual En Norte